El Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre, Jesús. Una pared de un colmado así, de motor. No fue así, no, fue así. ¿Te elevó en ese motor? ¿Eh? ¿Te elevó en ese motor? Sí. ¿Perdió el control entonces? Sí. ¿Dónde fue ese accidente? En la reina, el guandule para allá. Un de blanca porque te mató por mi casa. No, el guandule para allá. Eso fue por ahí, por los paulinos, para acá adelante. Frente donde blanca. Chocó con una pared. Y él no se veía en el motor porque las manos las tenías dobladas para atrás. Y la mayoría de personas, cogimos todas. Pero buscaba y buscaba y no lo encontraba porque el motor estaba arriba de él y él tenía las manos volteadas. Eso fue en Los Humanes, donde dice una señora que le dice en blanca. Que queda la entrada de los guandules hacia allá. Fue directo. ¿Él perdería el control del motor? Sí. No sé porque él iba rápido. Él iba rápido y cuando quiso como hacer algo ya estaba listo. Bueno, eso fue porque yo estaba en una casa. Eso tenía que ser como esos de las 10 y pico. Pero no. Pero no quiero porque tú sabes cómo anda la juventud. En los motores. A todos. Imagínate. No es fácil, lamentablemente. Hace poco murió un hermano de ahí también. Hace mismo el accidente. De motores. Es la caima de fe.